Saludos a todos, es un gusto que nos acompañe, soy Lorena Mejíbar y esto es Horizontes RNA. Apenas estamos comenzando, así que les aconsejo para que se acomoden en su lugar preferido y que se dispongan a disfrutar de algunos de los reportajes más interesantes, datos sorprendentes y grandes descubrimientos que se realizan alrededor del mundo. Compartimos con nuestra edición los titulares de este programa. Hoy en Horizontes RNA vamos a comentarles sobre la tecnología que se está desarrollando para ayudar a las tortugas marinas que se encuentran lesionadas. Además, vamos a estar hablando, hablando de tecnología también, de un robot que es capaz de llevarte papel higiénico. Esto y mucho más en Horizontes RNA. ¡Comenzamos! Y en esta oportunidad comenzamos hablando de la comunidad latina. Los hispanos constituyen el 25% de los espectadores del cine en los Estados Unidos, pero no son representados en la pantalla grande. Ante esto, el alcalde de Los Ángeles, actores y líderes de la industria del entretenimiento lanzaron recientemente una iniciativa para cambiar este panorama. Más latinos en Hollywood. Esa es la misión de una iniciativa para doblar la representación latina en la meca del cine para el 2030. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, acompañado de varias celebridades, anunció la creación de LA Collab, una iniciativa destinada a vincular ejecutivos, creadores y talentos latinos con oportunidades laborales en la industria. Es una colaboración que nos asegurará no solo consumir, sino producir el contenido, las historias de hoy y que el mundo del entretenimiento haga su parte para los latinos. La mayor crítica de la industria es la falta de oportunidades para latinos y, más aún, para mujeres directoras. Tenemos que tener acceso a muchas más películas. Este movimiento de inclusión de las mujeres todavía no ha logrado abrir las puertas. Algunos actores, como Eva Longoria y Eugenio Derbez, abrieron sus propias productoras. En mi caso, por ejemplo, lo que yo hago es producir mis propias películas, porque yo me cansé de esperar. Yo he estado tratando de trabajar aquí en Estados Unidos desde el 2003 y hasta después de Instruction Not Included, mi vida cambió y por fin se me vio una puerta. La esperanza es que el esfuerzo colectivo tenga mayor impacto para hacer cambios en Hollywood. El grupo ya recaudó 250 mil dólares para la iniciativa y ha negociado acuerdos con algunos estudios para empezar a desarrollar proyectos encabezados por latinos en frente y detrás de las cámaras. Verónica Villafañe, Voce América, Los Ángeles. Y de los Estados Unidos viajamos directamente hasta Rusia, donde familias se están beneficiando de un programa que forma a las mujeres mayores para que cuiden de los hijos de madres necesitadas. Veamos en qué consiste este interesante sistema a continuación. Familias en Rusia se están beneficiando de un programa que forma a las mujeres mayores para que cuiden de los hijos de madres necesitadas. El esquema de abuelas con las familias parece estar funcionando bien en Vladimir, al este de Moscú, y puede ser beneficioso para ambas partes. Tsiucha, de 5 años, y Sasha Zabitov, de 7, juegan con su abuelita Alexandra Arquipova, de 67 años, en un parque infantil de Vladimir, Rusia. Conocida como abuela Sasha, visita a la familia varias veces por semana, cuando Irina, la madre de Sasha y Xuxa, necesita ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Amo mucho a los niños. Mis hijos ya han crecido, ahora son adultos, mis nietos han crecido. Me gusta interactuar con los bebés. Me gusta mucho esta familia. Los niños son enérgicos y se portan bien. Son buenos chicos. La madre de los niños, Irina Zabitova, es madre soltera. Tiene otros tres hijos, además de Xuxa y Sasha, este último con síndrome de Down. Ella realmente facilita las tareas domésticas y ayuda mucho en la familia, porque la abuela Sasha nos ayuda con los niños, acompañándolos y organizando actividades. Hace tres años que se inició el proyecto Abuela por una hora en Vladimir, ciudad a unos 200 kilómetros de Moscú, que carece de profesionales como niñeras y amas de llaves. Las abuelas voluntarias como Alexandra adquieren habilidades de enseñanza a cambio de su tiempo, como idiomas extranjeros y tecnología de Internet. Irina le está enseñando a Alexandra cómo usar una computadora, haciendo que cosas como reservar una cita con el médico sean mucho más fáciles. En tanto, Alexandra dice que pasar tiempo con Xuxa y Sasha no solo la mantiene activa, sino que contribuye a su bienestar emocional. Vamos a cambiar de información y vamos a hablar de las previsiones del Comité para la Protección de Periodistas, que recientemente hicieron referencia a los retos de este rubro profesional en el 2020, justamente para la zona de América Latina, en base al cierre del año anterior. Se prevé un tiempo de incertidumbre. Veamos. Violencia física, encarcelamientos y represión fueron algunos de los aspectos altamente registrados contra periodistas en 2019. Para este año, el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, no prevé que el panorama sea alentador e incluso expresa preocupación, especialmente frente a América Latina. Hay represión sistemática del Estado en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. En países como Brasil, la situación es muy incierta también. Para 2020 diría que la situación en América Latina es de gran incertidumbre, con mucha violencia por parte del Estado hacia los periodistas. Según destaca Carlos Martínez, del CPJ, en países como Estados Unidos la situación es menos crítica, pues hay elementos constitucionales, como la primera enmienda, que garantizan los derechos de los profesionales de la información. Pese a esto, no dejan de existir elementos de alerta. La aplicación de lo que se llama el Espionage Act para inculpar a periodistas y llevarlos a juicio. Eso es muy preocupante porque criminaliza actividades periodísticas clave, como la investigación de documentos públicos. El Espionage Act, o ley de espionaje creada en 1917, prohíbe adquirir, utilizar o en general manipular información de defensa nacional. Esta norma dice el CPJ es uno de los grandes retos para los periodistas en Estados Unidos durante 2020 y más aún cuando se acerca a un periodo electoral en el que además existe el desafío de mantener la integridad física de quienes informan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y también algunas de las predicciones para el 2020 vienen de parte de los sacerdotes cubanos en Santería, quienes insisten que sus predicciones son apolíticas, pero que ven la posibilidad de grandes cambios en el liderazgo político de los Estados Unidos. La elección de un nuevo presidente para liderar un cambio en las relaciones con la isla parece reflejar el reconocimiento de que el año 2020 podría marcar grandes cambios. Los principales sacerdotes de la santería cubana advirtieron el jueves que este será un año en el que la corrupción tendrá un gran impacto que debe ser monitoreado y predijeron que nuevas ideas podrían generar prosperidad para el país. Los sacerdotes insisten en que sus predicciones son apolíticas, pero ven la posibilidad de grandes cambios en el liderazgo político de los Estados Unidos. La elección de un nuevo presidente para liderar un cambio en las relaciones con la isla parece reflejar el reconocimiento de que el año 2020 podría marcar grandes cambios. No hacemos una consulta directa al presidente de ningún país. Sencillamente, cómo están los acontecimientos sociales. Los sacerdotes de la santería también advirtieron sobre el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, los desastres naturales. Los sacerdotes escriben una carta del año en la que designan los espíritus yorubas que dominarán el año. En este caso, Ochungi o Batalá, uno asociado a los ríos y este último rige la buena conducta. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos en minutos. Manténgase pendiente de Horizontes RNA. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a conocer ahora un interesante museo del reloj que alberga una colección de cerca de 2.000 piezas de diferentes épocas y de todo el mundo. Y por cierto, se encuentran celebrando su aniversario número 50. Está lleno de tic-tac de manos y por supuesto el sonido de las campanas tan característico, del movimiento de los péndulos, de los relojes y mucho más. El museo del reloj de Angars, que alberga una colección de cerca de 2.000 piezas de diferentes épocas y de todo el mundo, celebra su 50 aniversario. Está lleno de tic-tac de manos, el sonido de campanas, el movimiento de péndulos y recuerdos de tiempos pasados. Mirando cada reloj, uno entiende que hay una historia detrás de cada reloj. El destino de alguien, una generación. Y quería decir que esta es nuestra historia, la historia de Rusia y es genial. La colección incluye piezas de los siglos XVIII y XIX, considerados el apogeo de la relojería europea. Los relojes ricamente decorados eran entonces una parte indispensable de cualquier interior. La curadora del museo, Berma Bartanova, presenta una exposición típica de la época con relojes que se utilizaban para decorar mansiones y palacios y aparecieron durante el reinado de Luis XIV cuando estaba construyendo Versailles. Este reloj está hecho de materiales como el palisandro, el bronce, el esmalte y la concha de tortuga. El reloj en sí mismo es bastante masivo. En varias obras literarias, este tipo de reloj se llamaba religioso. Otras representaciones provienen de Europa Occidental, Rusia y Japón, en cajas de bronce y mármol, porcelana y madera. El museo fue inaugurado en 1969 por su fundador, Pavel Kurdiokov, quien había estado construyendo su propia colección privada durante 50 años antes de donarla al museo. Los visitantes suelen donar sus propios relojes después de visitar al museo, como lo hizo un coleccionista alemán que cedió al museo su colección privada de más de 170 relojes de origen soviético, realizados entre los años 30 y 60. Según el museo, la colección de Johannes Alt-Mepen es muy valiosa porque los relojes fueron fabricados en los primeros años de producción por las primeras empresas de relojería de la Unión Soviética. La colección Alt-Mepen está siendo documentada y abierta al público desde octubre de 2019. Vamos a cambiar de tema y ahora hablar sobre la comida callejera que es muy popular en el Medio Oriente y Asia Oriental. Una tendencia reciente está recorriendo Estados Unidos y en particular Washington, D.C., donde los camiones de la comida o food trucks básicamente son restaurantes sobre ruedas y se están volviendo muy populares, muy gustados por todo el público. Ofrecen muchas opciones, incluso opciones mediterráneas, y a veces también obtienes hot dogs halal. A la gente le encantaría venir a un lugar donde son diferentes. Además, tienen una opción diferente cada día, y eso es lo que realmente los mantiene frescos y únicos. Pero a diferencia de un restaurante tradicional, los clientes de camiones de comida esperan servicios rápidos y la velocidad es de máxima prioridad. Aquí, las personas tienen poco tiempo, necesitan alimentos frescos y a tiempo. Debido a que tienen descansos de 30 minutos, entonces debes asegurarte de que valga la pena. Y al igual que los restaurantes, elegir la ubicación correcta puede significar ganancias. El proceso de obtener una licencia de camión de comida es engorroso. Primero, deben solicitar su licencia a través del Departamento de Asuntos Regulatorios y del consumidor de la ciudad y luego que les aprueben la inspección de salud. Pero operar un camión de comida exitoso depende principalmente de cuán buena sea la comida real, como un restaurante. Así es como un camión de comida atrae a los clientes y crea una base. No todos están entusiasmados con el auge de los camiones de comida, ya que muchos restaurantes locales dicen que los camiones de comida están literalmente consumiendo sus ganancias. John Burnett, Voz de América Y si ustedes son amantes del séptimo arte, del cine, les cuento que ya se anunciaron las nominaciones para la entrega número 92 de los premios Oscar. Entre las nominaciones, algunas sorpresas y algunos candidatos ignorados. Con 11 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, la taquillera Joker protagonizada por Joaquin Phoenix encabeza la lista de películas nominadas a los premios Oscar. Le siguen El Irlandés y 1917, que ganó el Golden Globe a Mejor Película Dramática con 10 nominaciones cada una. Y érase una vez en Hollywood con 9. Los actores John Cho e Issa Rae anunciaron a los nominados en una breve presentación. En la categoría de Mejor Actor, Antonio Banderas recibió su primera nominación al Oscar por su papel en el filme de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que también fue nominada en la categoría de Mejor Película Internacional. Ante la noticia, Antonio Banderas en un primer tuit respondió, Enhorabuena equipo, dos nominaciones para el Oscar para Dolor y Gloria. Más tarde, compartiendo su felicidad ante su primera nominación al Oscar, envió otro mensaje con fotos junto al director Pedro Almodóvar, quien fue excluido en la categoría como Mejor Director. Una de las sorpresas fue que la película surcoreana Parásitos recibió seis nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Internacional. Netflix recibió 24 nominaciones, incluyendo dos para Mejor Película por el Irlandés e Historia de un Matrimonio. Los críticos consideraban que Jennifer López merecía una nominación, pero la cantante y actriz fue excluida de la lista. La ceremonia de entrega de los premios Oscar se llevará a cabo el 9 de febrero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¿Te refieres a nosotros? Lucrecia, mi mujer, va, mi ex-mujer, que nos estamos separando. Muchas personas ya seguramente tienen sus ganadores favoritos para esta gran entrega que se va a desarrollar durante el mes de febrero. Vamos ahora a hablar de las empresas de tecnología que recientemente presentaron televisores de pared, dispositivos plegables y pantallas de televisión giratorias en la exposición de electrónica de consumo de Las Vegas. Esta podría ser la pantalla más grande que hayas visto. En la exposición de tecnología de consumo de este año en Las Vegas, las compañías tecnológicas están compitiendo por la nueva tecnología de pantalla. Samsung reveló un televisor de 292 pulgadas que lo llamó The Wall. Estamos viendo televisores masivos que es posible que no compre o que yo no compre. Quiero decir, hablando del tamaño de las paredes, pero lo que nos dice es que en el futuro la capacidad de fabricar esas cosas a gran escala es posible. Las pantallas giratorias también se exhiben este año. Luego está el Cero, el último artilugio de Samsung, un televisor diseñado para la generación móvil. La pantalla cambia automáticamente de un televisor de pantalla panorámica estándar al modo vertical mientras gira su teléfono. Ahora estamos buscando tener un producto destinado a un usuario completamente diferente, el Millennial, el gran conocedor de las redes sociales y la persona que está muy conectada a su dispositivo móvil. La compañía de tecnología china Royole presentando su pantalla flexible ultra fina AMOLED que se puede conectar a todo, desde bolsos y sombreros de copa hasta un altavoz inteligente. Los expertos de la industria dicen que estas nuevas pantallas aún no están listas para el público en general. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y con estas imágenes hacemos nuestra segunda pausa comercial. Regresamos en instantes. Estamos de regreso. Esto es Horizontes RNA. Esta noticia la anticipamos al inicio de nuestro programa. La tortuga llamada Guri perdió su aleta izquierda hace años en Tailandia, pero ahora está nadando correctamente gracias a una aleta prostética especialmente diseñada para este fin. Veamos cómo le ayudó a continuación. Guri, una tortuga marina, perdió su aleta hace años después de enredarse en una red de pesca. La dejó en gran medida inmóvil y muy estresada en cautiverio. Pero gracias a la ciencia, finalmente puede nadar nuevamente con facilidad después de haber recibido la primera aleta protésica para tortugas de Tailandia. Los veterinarios que la cuidan dicen que le han dado una nueva oportunidad de vida. Está nadando mucho mejor y está aprendiendo a usar las dos aletas para girar. Puedes ver la diferencia. Ella sabe que ahora puede girar a la derecha usando esta aleta. Durante el año pasado, las autoridades ambientales tailandesas y los investigadores en Bangkok trabajaron para desarrollar prótesis para tortugas marinas lesionadas. Los animales en peligro de extinción a menudo son víctimas de actividades humanas como ingerir demasiado plástico, quedar atrapados en artes de pesca y ser golpeados por hélices de barcos. Otras 10 tortugas como Guri están en el programa y sus esperanzas de nadar adecuadamente yacen en el éxito del proyecto. Aunque las prótesis no ayudarán a las tortugas heridas a regresar a la naturaleza, están destinadas a mejorar su calidad de vida en cautiverio y a permitirles nadar con confianza una vez más. Henry Llanos, Voz de América. Y ahora nos movemos hasta Los Ángeles, una ciudad atestada de tráfico, de multitudes y de caos. Esta área, poco conocida, localizada al oeste, a lo largo de la playa, ahora se ha convertido en un refugio secreto para las personas que buscan tranquilidad, ya sean turistas o residentes de zonas o ciudades cercanas, que buscan un refugio donde no necesiten un vehículo. Veamos de qué se trata. En Los Ángeles, una ciudad atestada de tráfico, multitudes y caos, esta área, poco conocida, localizada al oeste, a lo largo de la playa, se ha convertido en un refugio secreto para las personas que buscan tranquilidad, ya sean turistas o residentes de ciudades cercanas, que buscan un refugio donde no necesiten un coche. Se trata de una red de canales artificiales llamada Venice Canals, que había quedado abandonada hace décadas. Escucho la misma conversación todos los días. Es, nunca he estado aquí antes y he vivido en Los Ángeles toda mi vida. Lo escuchas todo el tiempo. Está escondido a plena vista. Según los visitantes de la zona y los propios residentes, el entorno es muy seguro. No hay tráfico y no se permiten bicicletas ni motos, una zona ideal para los peatones poder pasarse un día paseando sin tener que luchar contra el tráfico. Los canales artificiales datan de 1905. Algunos de los canales fueron rellenados para construir carreteras en 1929 y los canales restantes cayeron en mal estado en la década de 1940. Los canales fueron renovados a principio de la década de 1990 con casas que ahora se alinean en las delgadas vías fluviales. ¿Se imaginan ustedes robots que suministren papel higiénico y sensores intestinales? Bueno, se ha mostrado en la exposición de tecnología de consumo más grande del mundo en Las Vegas, a la cual le hemos dado mucho seguimiento, y nos muestran lo último en tecnología en inodoros. Las empresas tecnológicas inundan el CES cada año con la esperanza de presentar la próxima gran cosa. Veamos algunos de ellos con la esperanza de llevar esa tecnología al baño. El nuevo papel higiénico de Charmin que entrega Robot fue presentado. Estos son conceptos iniciales, pero lo que les diré es que pasó un montón de tiempo con los consumidores, a menudo hablando sobre cómo hacer un mejor papel de baño, pero sacan a luz estos problemas del mundo real y el más importante es que nadie en mi familia cambia el rollo. Es un hecho que ocurre. Donde estoy sentado, allí miro y no hay papel. Los asistentes pudieron ver la nueva aplicación de monitoreo intestinal de Triple W. La compañía japonesa ganó el mejor de CES en la categoría de salud y estado físico digital, con un sensor de vejiga el año pasado. Pero su nuevo dispositivo portátil D-Free-B1 monitorea los intestinos de los usuarios con el objetivo de predecir las deposiciones. Que es un prototipo de nuestro sensor para rastrear sus actividades intestinales. Este pequeño sensor que se conecta a su barriga controlará sus intestinos durante todo el día y le avisará cuando esté listo para ir al baño. Los ganadores anteriores han incluido auriculares inalámbricos de seguimiento de estado físico y un rastreador de exposición a rayos ultravioleta portátil en miniatura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y así llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido informativo. Les invito a que se mantengan muy pendientes de nuestro próximo programa, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Y por supuesto, a que estemos en contacto siempre a través de nuestras redes sociales. Les deseo un feliz y exitoso día. Hasta pronto. ¡Gracias!